No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia, sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir, la confrontación, el uso de la fuerza y la guerra, que produce mucho sufrimiento. No queremos víctimas por las guerras, lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento de palestinos, de israelitas. Además, consideramos que Naciones Unidas debe de aplicarse a fondo, no sólo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque estamos viendo que no apuestan a la búsqueda de la paz, siempre bloquean cualquier iniciativa en ese sentido. Yo creo que se debe de convocar a una Asamblea de Naciones Unidas, con la participación de todos los países miembros, para pronunciarse por el diálogo, por la solución pacífica y evitar la guerra con todo el daño que ocasiona. Esa es nuestra postura. En cuanto a los mexicanos que se encuentran en Israel, hoy sale un avión para traer a los ciudadanos que quieran venir a México. Están trabajando los embajadores de Palestina, de Israel. Hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren salir. En el caso de Israel, la mayor parte de los mexicanos que están lo han hecho por viajes turísticos, fundamentalmente religiosos. Y como están cancelando vuelos comerciales, se decidió enviar un avión que sale hoy mismo por la mañana y se está preparando otro para salir por la tarde. Y se está buscando la protección de todos nuestros conunacionales. Hay reportes de tres mexicanos desaparecidos, ya se tiene comunicación con sus familiares y se está haciendo toda una labor de búsqueda. Están nuestros diplomáticos actuando en la protección a mexicanos. Esa es nuestra postura. ¿Se tiene una idea de cuántos mexicanos hay en territorios palestinos? Sí hay. En general, en Israel, alrededor de 5 mil mexicanos. Presidente, más allá de lo injustificable, de la ataque terrorista, ¿cuál es la postura mexicana respecto a la reivindicación histórica de la causa palestina? Presidente, nosotros no queremos tomar partido porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica. Cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables, es una situación de mucha gravedad, que más que condenas, lo que requiere es búsqueda de soluciones pacíficas, que se dialogue y que se evite el que escale más la confrontación y la violencia. Ya son, hasta ahora, lamentablemente, muchos muertos, tanto de Israel como de Palestina, y no queremos eso. Entonces, vamos a seguir convocando al diálogo, como en el caso de Ucrania y Rusia hicimos propuestas, sentimos que hace falta más actividad de la ONU, actuar más. Y no quedarnos con los procedimientos de antaño de que todo pasa por el Consejo de Seguridad y si un miembro veta una iniciativa que va con el propósito de conseguir la paz, ya se paralizó, ya se nulificó por completo la ONU. Eso debe cambiar y este es uno de los momentos en que la ONU tiene que tener una actividad, una acción, un papel protagónico, porque si no, ¿quién? ¿Considera usted que se requiere una reforma a la forma de operación de la ONU? Sí, pero dada la urgencia, hoy deberían estar convocando a una asamblea de todos los países miembros y buscar la aprobación de una resolución que ayude a dialogar de inmediato, que lleve al diálogo de inmediato entre las partes y que no dependa sólo del Consejo de Seguridad. Porque si no, no se avanza y no se hace nada, y pasa el tiempo y continúan los enfrentamientos y continúan las pérdidas de vidas. Esa es nuestra apóstol. En el Consejo de Seguridad el control lo tienen las potencias, ¿no? Sí, desde hace mucho tiempo, desde que se fundó la ONU, pero eso tiene que cambiar. Ya es completamente obsoleto ese procedimiento.